El Tenorio Mixer El Tenorio Mixer Así que dale, dale, dale mami Ponte para atrás Para que todas las muñequitas Lo empiecen a cybersecurity Así que dale, dale, dale Mami Ponte para atrás Para que todas las muñequitas Lo empiecen a bailar Así que dale, 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 mami Ponte para atrás Para que todas las muñequitas Lo empiecen a cybersecurity Also que dale, 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 mami Ponte para atrás Para que todas las muñequitas Lo empiecen a bailar El Ganation 呢 Dedicada para las gales que siempre piden Y piden y los hombres Y que no mami tú sabes cómo pero Pa' ustedes Antena Está Anthony Complaciéndola en todo lo que quiera Por eso te lo voy a decir de esta manera Tú lo quieres, tú lo besas, te lo fieja la cabeza ¿Cuántas veces te interesa que el chamaco se interesa? No te importa si te amargo, le echamos una cerveza Pa' que esta noche se reine y si te quite la pureza Como en cada madrugada, se me para en la mañana Que tú metes la manita y te quedas bien calentita Después te subas a mi cama, me pides el racayama Tú te quedas muy rojita y te vas bien mojadita Así que dale, 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 mami, ponte para atrás Pa' que todas las muñequitas lo empiecen a perrear Así que dale, 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 mami, ponte para atrás Pa' que todas las muñequitas lo empiecen a bailar Pum, 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 como me gusta Tú pum, 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 como me excita Tú pum, 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 como me gusta Yo siempre quisiera tenerlo arriba en mi camita Tu pum 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 como me gusta Tu pum 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 como me gusta Tu pum 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 como me gusta Yo siempre quisiera tenerlo arriba en mi camita Hey, DJ Antena, presentando nueva Plena, pa' los chavo y pa' la nena, Con Anthony, Sonar Lyrics y La Demencia 2011, 12 y 13 Hasta el fin del mundo, porque siempre crece El Tenorio Mixer El Tenorio Mixer